Y ya fue reabierta la circulación sobre la autopista Guadalajara-Colima luego del choque múltiple ocurrido a la altura del puente Beltrán que dejó un saldo de cuatro muertos y cuatro heridos. Autoridades piden a los automovilistas que circulan con precaución en la zona pues sobre el carril de alta velocidad continúan las grúas realizando labores de limpieza.